Pero yo me refiero, y no se haría más como un nuevo, si no hubo un antiguo, ¿no? Por supuesto, es un antiguo, pero ¿por qué le gustan que dicen? ¿un antiguo, un antiguo? No sé, claro, lo que voy a decir es valor, la antigüedad, la antigüedad. La procedencia, la procedencia, hay instrumentos chinos que capaz consiguen mil soles, que consiguen más para nada, yo me refiero, no me refiero, no me refiero, no me refiero, No, lo que pasa es que en estos instrumentos, digamos, yo soy músico, porque el soclado es más, o sea, su pota mayor sonido. Es lógico, claro. Entonces, la realidad sonido es mucho mejor, a comparación de los chinos. Los chinos son un instrumento bueno, pero hay que meter un poquito más de fuerza. Es una fe de calidad, ¿verdad? Exacto. Si una tropena americana, una selva, una velle, más o menos está apostando para que lo queden todos. ¿Tropeta? Una tropeta. Una selva, ¿no? Una selva, una velle. La remanda. La remanda. Entonces, entonces, el motivo que es el ritmo, como dice... El guadotín. Bien, se puede recuperar unos instrumentos, comprar nuevos... Entonces, vamos... Ya, ese es el motivo del... El vino. El vino. También, como usted ve, también la remanda sale con las presentaciones, con su camisita, con su colín, con su chompa. El cordón que siempre le hemos decidido con nuestro color, con nuestro cordón, para lo sabríamos relativamente, pero ahora queremos darle otro matiz, o sea, uniformar a los alumnos.